La negra, 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 no ¿Quieto a todos pero Vio, Vicedo? Muchita! ¿isia, don Vice? Ah,ita, Berta Italia ¡Vcenter! ¡Vcep inc xerreo, viviencia, viv świ! ¡Ricardo! ¡Chorline! ¡Ese es desesawクreico! Muchas y navidades Déjame, déjame, déjame ya Déjame, déjame ya Ya no quiero Más que besos, besos de su veneno Debo marcharme, debo dejarme No mereces, no mereces a lo mejor Más allá de mi amor, más allá de mi querer Te quise decir, no me ha dejado de ti No sé si hay ni chas, déjame ya Deja que haré el camino, de su tarde, destino Bueno, yo Jairo Bueno, yo Jairo Bueno, yo Jairo Bueno, yo Jairo Y capitán, yo Jairo Chau, chau Chau Déjame, 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 déjame ya Ya no quiero, más te besos, besos de su veneno Debo marcharme, debo dejarme No mereces, no mereces a lo mejor Más allá de mi amor, más allá de mi querer Eres así, dale, 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 dale No sé si hay ni chas, dale, dale, dale Encontraré el camino, de su compañero Para el destino Pichicito 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 Mauricio Pichicito 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 Guitarra chichera, no le quiero tocar Llega la melodía, gracias por dar Alante se hace, por otro me dejó Me lloré su hijo, con el llorando loco Chiquitín, por otro me dejó Fox, con el llorando loco Chiquitín, me pagando chiquito Buena cari, chiquitín, feliz cumpleaños Para Checo, y la uva del duelo Peonel, para Joqui, Joqui, dos tindíales Se fue con mucho Buena churri, Alemania Bueno Foxy, Pulmo, Checo Y así, bueno Guitarra chichera, no le quiero tocar Llega la melodía, me hace recordar Violeta, alante se hace, por otro me dejó Chiquitín, me quedé solito Con el llorando loco Con el llorando loco Por otro me dejó Me lloré solito Con el llorando loco Chiquitín, papá Pero chirano Imagínate el milagro Chiquitín, chiquitín, chiquitín Chiquitín, chiquitín, chiquitín Chiquitín, chiquitín, chiquitín Llego yo sufriendo Por esa cualitera Guitarra chinchera Usa de listera Llego yo tomando Por esa cualitera Susi, Ritotupan Buena lexidia Señora Ima Dicho el cielo Y causa lexidia De mi De mi De mi Adelarro 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 Buena poche Surre Inolvidable La calidad La grande De la copia peruana En éxito Solamente éxito Acá Acá